Consultoría del Gestor al Consumidor afirma que trabajan en un proyecto de energía solar para pymes y tarifas T0, sobre todo para aquellos electrodomésticos que consumen mucha energía. Hay que conocer este proyecto para beneficiar a las pymes y también a las tarifas T0 para los electrodomésticos que usan demasiada energía, como son las refrigeradoras, los abanicos, las mantenedoras, los freezers, los exhibidores que exhiben gaseosa, bebida espiritosa. Con esto pretendemos que la gente cambie la modalidad de energía comercial en estos aparatos por energía renovable, o sea solar. Puede consistir en que le va a ayudar a bajar el 50% de energía eléctrica instalando paneles solares, sobre todo en las pymes y en las tarifas T0, en las refrigeradoras, pero tienen que tener las instalaciones eléctricas en óptimas condiciones para instalarle estos aparatos o este panel solar para sus viviendas y las pymes. Arriola insta a la población a crear planes de ahorro y restaurar sistemas eléctricos para evitar los siniestros, sobre todo en esta época de verano. Uno de los principales objetivos que nosotros hemos recalcado, no una vez ni dos veces, sino un numerado de veces, es restaurar los sistemas eléctricos de los hogares nicaragüenses, porque muchos sistemas eléctricos dentro de los hogares son de vieja data, son muy viejos, y el recalentamiento hace de que estos se den los siniestros con perjuicio material, inclusive en algunas ocasiones humanas. Es necesario que los nicaragüenses tengamos miedo a la energía eléctrica. ¿Por qué digo miedo? Porque muchas instalaciones están muy obsoletas, y muchas instalaciones no están muy técnicas, como se debe de estar a como mandato el Código 100 de la industria eléctrica nicaragüense. Esto hace que la facturación se eleve elevadísima o demasiado, y también se dan los problemas de conatos de incendio con pérdida material, inclusive humana. Esto perjudica al consumidor final. Son dos épocas que se gastan bastante energía y corren peligro la vivienda. Diciembre, noviembre y diciembre. Y después, enero, hasta llegar a Semana Santa, está el uso excesivo de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque ponen los abanicos, utilizan más las luces, no están al cuido de que hay que apagar los televisores, no estar abriendo constantemente las refrigeradoras o las neveras. Noticias 12, Darlen Tellez.